Hoy el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está en La Palma. Está en La Palma además para hablar de modernización de regadíos. Hoy vamos a firmar con la comunidad de regantes del sudeste de La Palma un convenio por valor de 6.100.000 euros. Pero sobre todo, lo más importante es que afecta a 450 familias y son 280 hectáreas. Todo esto forma parte del plan de reestructuración y resiliencia del Gobierno de España. Una modernización de regadíos fundamental para nuestro sector agroalimentario porque tiene que ver con el uso eficiente del agua, la eficiencia energética y la digitalización. También vamos a visitar la balsa de San Miguel, el depósito de San Miguel, que ha financiado íntegramente el Ministerio de Agricultura por un valor de 2.500.000 euros. Y que va a poner en riego las primeras 180 hectáreas. Estamos hablando de 6.100.000, de 2.600.000. Y deciros también que el Gobierno de España en las Islas Canarias va a invertir dentro del plan de reestructuración y resiliencia 54 millones de euros en ocho actuaciones que ya están en trámite, que ya se están firmando con las comunidades de regantes. Ese es el valor y el compromiso del Gobierno de España con el sector agroalimentario de este país y en especial con Canarias.